Hace algunos meses, Laura Esquivel se separó de su novio José Barrientos, productor, que conoció cuando participaba en Tu cara me suena. Después de tres años de relación, la actriz finalizó el romance y a los pocos meses oficializó su nueva conquista, Facundo Sedeira, un joven de 23 años. La joven, quien se encuentra de vacaciones sola en Estados Unidos, compartió una tierna postal con su novio, no me faltes nunca, escribió Esquivel para acompañar la imagen.